¿Cómo lo viste? ¿Qué evaluación hacés de lo que pasó, Julián? No hay evaluación, yo tengo el tiempo bien, o sea, lo estoy controlando acá arriba del auto y pasamos con el tiempo justo, desde que me habilitan pista, me sobraron 6, 7 segundos. ¿No coincidís entonces con la bajada de bandera? No, no había la bajada de bandera porque iba atrás de otro auto, pero no, no coincido. ¿Volvió el alma al cuerpo? Sí, sí, porque entiendo que estuvo bien la decisión de los comisarios en esperar a que terminemos la clasificación para juntar información de 4 o 5 pilotos que habíamos pasado por entender de ellos fuera del tiempo límite y bueno, juntamos información de GPS, de RAISPRO, demás, vimos cámaras y entendimos de que no, de que estábamos adentro, así que nos reclasificaron. Leo, volvió el alma al cuerpo un poco, aunque en realidad cuando hiciste declaraciones en radio ¿estabas convencido? Tal cual, tal cual. A ver, hay que entender que nosotros tenemos una sola información arriba del auto de carrera, que es la que vale. Después, pueden pasar muchas cosas, puede ser que se tome el tiempo antes, después. Lo que a nosotros nos marca y nos dicta el tiempo es el RAISPRO. Entonces, teniendo en cuenta eso, el real time, me manejé con eso y pasé bien acá en la llegada. ¿Lo entendieron bien? ¿Lo evaluaron y lo entendieron bien las autoridades? Que los comisarios tienen la data que les llevamos nosotros, corroboran y se ve clarito. Gracias, Leo. Termina la clasifica y cierro la vuelta, hasta en un momento festejo internamente y automáticamente me dicen los chicos que me habían bajado la bandera. Bueno, ahí hubo una discusión interna porque le digo como que yo no había visto nada y que cuando iba a abrir la vuelta, lo último que veo era el RAISPRO que me marcaba 7, 8 segundos. Uno no tiene una línea imaginaria, pero sabía que era más o menos el tiempo que me quedaba y me llamaba la atención. Pero bueno, cuando fuimos a hablar con los comisarios, ellos tenían una visión y cuando ven la cámara de Ursera, de adentro, que el RAISPRO se le pone en cero recién en la chicana número 1, ahí tomaron que es, digamos, había un desfasaje, ¿no? Había un pequeño delay. Sí, lo que lo quieras llamar, o sea, no combinaba el tiempo que ellos creían con lo que nosotros veíamos y que bueno, en definitiva, es lo que tenemos para alargar, lo que tenemos para la bandera, lo que tenemos para todo, ¿no? ¿Por qué se demandó tanto tiempo? Cosas que Santero subió y bajó enseguida, confirmado, y ustedes cuatro quedaron así, todavía debatiendo. No, no, quedábamos por una cuestión, digamos, de charla, de diferencia, de hablar, y bueno, no sé, Julián, en ese momento no recuerdo dónde estaba, pero bueno, en definitiva, los comisarios nos pidieron, por favor, que termine la otra clasificación para poder ver y analizar con la gente del RAISPRO. Con el RAISPRO ya confirmado, en ese tiempo, ¿dónde te catapulta? ¿Qué tiempo? Yo no sé, bien, bien, pero quinto, sexto, creo que era un poco la posición que vi así, simple vista, porque bueno, habíamos quedado segundo en ese momento con los tiempos, pero después salió el otro grupo. Un momento increíble, digo, el que vivieron, pero también para con vos, porque tuvieron que trabajar mucho para poder salir a clasificar. Sí, obvio, la verdad que el mérito del equipo, de los mecánicos, de Luquitas, agradecido, bueno, nos viene persiguiendo un poco la mala fortuna, pero bueno, esperemos mañana retribuirle, hoy hicimos una buena clasifica, nos hubiera gustado poder festejarlo en ese momento, porque es el momento que uno se desahoga, pero bueno, vale la pena también. Gracias, Mariano. Gracias, usted. El testimonio de Mariano Warner. Gracias, Mariano.